Hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo, no? Sin pasar por aquí. Bueno, pues voy a enseñar un vídeo de compras Ikea. Ikea, sí. Que tengo varias compras en la cabeza por enseñaros, que no sé si las voy a poder enseñar. Pero bueno, tenía estas de Ikea. Son de dos veces que fui, una fue mucho antes de verano. Y al final se han complicado tanto las cosas y la vida, que no la pude enseñar y todavía la tenía en bolsa. Y el otro día volvimos a Ikea, ahora un par de semanas, porque necesitaba un armario para mi zona de trabajo, para el canal de Rubi Mazarrón, para manualidades, porque tenía mucho lío allí arriba en la habitación y entonces vi un armario, vi un armario, sí, bueno, vi dos, dos armarios. Y me gustaron mucho. Digo, pues chav, es que tienen que estar muy bien para quitarme todo esto a la vista de tantos jaleos de colores, de cajas, y tenerlo todo dentro del armario. Y fuimos y nos trajimos el armario. Al final me traje uno que valía, creo que eran 10 euros más, del que yo había visto, porque, a ver, lo voy a enseñar por el móvil. Mirad, este era uno de los que me gustaron, vale 49 euros. No lo pillé a la cámara, pero sí creo que son, sí, 49 euros. Pero sabéis qué pasa, que las hojas, las puertas, son como de metacrilato, o metacrilato, o como un plástico grueso opaco. ¿Qué pasa? Que eso no me gusta, porque luego una vez que tú o bien metas ropa, o bien metas cajas, de lo que sea, luego el colorido ese que se ve, parece como que hay lío dentro, y a mí no me gusta nada eso. Entonces, al final me cogí este. Me cogí este blanco totalmente, es un pelín más grande, pero creo que un centímetro solamente. Y este valía 10 euros más, valía 59. El otro era 49, y este 59. Bueno, pues al final me decidí por ese, porque como no se transparenta lo que hay dentro, se queda más curioso, se queda mejor, la verdad. El otro sí que está muy bonito a la vista, pero, como que me chocaba mucho eso, que luego se transparentan las cosas de colores, parece que hay ahí como cosas amontonadas dentro, ¿no? Entonces lo descarté y me cogí el blanco. Estoy súper contenta. Ahora sí, eso aún lo enseño, no puse la barra, añadí una leja más, pero, bueno, todavía me estoy organizando, ¿no? Pero bueno, ahora cuando terminemos os lo enseño cómo queda arriba puesto. ¿Qué más compré? Ah, compré alfombras, pero las tengo puestas, la verdad es que se las ha puesto mi hija, las compré para mí, pero se las ha puesto ella. Así que, pues, ahora os la enseño que están aquí puestas para que las veáis. También compré plantas, como no. Compré estas plantas. Esta ya la tenía repetida, pero es que me gustan muchísimo y son tan buenas a la hora de limpiarla y todo porque le he echado un poco así de spray antigrasa o de spray el que sea o un amoníaco mismo y la he enjuagado debajo del agua, del grifo, de la ducha, de la cocina y se quedan perfectas. Perfectas. Pues me compré las plantas. Estas creo que son a 5 euros. Son caras, pero merecen la pena porque yo tengo de estas ya varias. Bueno, aquí también tengo. Por allí también tiene. Arriba también. No sé si lo veréis arriba, ¿veis? La aleja de arriba. Bueno, pues, arriba también. Y la verdad es que ya os digo, buenísimas a la hora de limpiarlas para quitarle el polvo. Son ideales porque con un poco de agua y se te quedan nuevas. Las plantas, ¿qué me costaron? Tengo aquí los dos, dos tickets porque ya os digo que fue de dos días diferentes. 4,99. Entonces, 4,99 son caras pero ya os digo que merecen la pena. Compré este cuenco. Me costó 1,50€. Me he puesto los precios, los pongo debajo porque así voy más derecha y no me lío. 1,50€. En dorado que está tan súper de moda ahora el dorado, ¿eh? Bueno, dejaremos ahí el momento y ya las colocamos. También compré esta. Están chulísimas. Estas para una aleja que cuelguen así. Quedan muy, muy chulas, ¿eh? Bueno, esta la tengo aquí pero este cuenco no es de Ikea, ¿eh? Es de plástico y lo compré en el chino. Fueron, no sé, 25 céntimos, 80 céntimos. Son iguales que los de Ikea, ¿eh? Los tenéis también en lata. Más cosas. Bueno, me compré una sartén. Me costó 3,50€. La tengo ya estrenada, no os la puedo enseñar. compré estas cortinas. Que bueno, yo las he comprado para hacer... Son cortinas de estas como de... como de tul. Me costaron 5€. Ahí está anotado. Un 5€. Y van dos hojas de 2,80. 2,80, 3. ¿3 metros? No lo sé. Mira, no lo sé. Bueno, yo las compré para poner una cortina en el patio. Tengo las puertas correderas pero hay muchísimas moscas. Yo no sé qué es lo que pasa. Antes siempre le echábamos la culpa a Tete que había muchas moscas por Tete. Pero bueno, ahora que Tete no está, que le he hecho muchísimo de menos, siguen habiendo muchísimas moscas. O sea, que no es porque hay animales en casa. Es porque hay muchas moscas y esto. Entonces la he cogido pues para hacer una cortina ahí en, digamos, en la galería, en el balcón, ¿no? Que... para las moscas, para que... para que las moscas se vayan... para que no entren a casa. Entonces compré esta. Voy a comprar una barra que he visto en el chino de esas extensibles. La pondré arriba de... de... de la corredera. de la puerta de corredera y... y colocaré mi cortina. Así que 5 euros está muy bien, ¿eh? Luego compramos esta... esto de las perchas porque esto lo utiliza mi marido. Le pon otra percha dentro y lo utiliza para la ropa de moto. Que son ropas muy pesadas, ¿no? Pesan mucho y con eso queda mejor. Me traje esta también pero esta yo creo que viene rota. Viene rota. Yo no sé... No sé. Esto viene flojo. Al final se ve que cogimos alguno que no iba bien. No lo sé. Así que esto... No sé si cambiarlo porque creo que vale 80 céntimos o 49 céntimos. No, esta vale 79 céntimos. Y la otra vale 49 céntimos. El adaptador ese para la ropa. Bueno, cogí también un carro de esos de Ikea grande porque ahora aquí me han puesto los contenedores lejos y yo no voy a estar a toda hora llevando al contenedor. Entonces he cogido un cesto de ropa de esos de plástico grande voy poniendo ahí las bolsas y luego con mi carrico voy y lo llevo al contenedor. La verdad es que me viene muy bien. Ya lo he utilizado varias veces y viene muy bien. Los carros esos de Ikea con ruedas son súper fuertes. Para la playa también están geniales, ¿eh? Y valen 10 euros. 9,99. Lo tengo por aquí. 9,99. 10 euros. Es lo que vale. A ver. Aquí tengo cositas. Bueno, pilas que siempre que voy me traigo pilas a 2 euros. Me traje este juego de tijeras. Hace ya varios años me cogí también un juego de tijeras que iban 3 una en cada color y la verdad es que me encantó. La he utilizado muchísimo en el canal de manualidades y bueno, me han encantado. Son muy buenas. Y entonces, como ya me estaban fallando mucho porque, claro, utilizo para cortar castón, papel, tela, cosas que llevan pegamento. Entonces, pues, se estropean, claro. Y me traje esta. Habían dos juegos. Yo me traje este. Había uno más económico. Al final, me traje esta que me costaron 2,99. 3 euros. Las tijeras es una cosa que la verdad es que van muy bien las de Ikea, ¿eh? Y no fallan. Bueno, me traje velas como siempre. Siempre me las traigo de estas de vainilla. Son las que más me gustan, me encantan. Y me gustan mucho porque luego reciclo los vasos, los decoro y quedan guapísimas. Me costaron 1,29 euros y como veis las etiquetas que llevan son súper fáciles de quitar, ¿eh? Se quitan muy, muy bien. No se estropea el vaso y quedan luego geniales decoradas, ¿eh? Chulísimas. Esto también lo aconsejo. Me traje también estas plantas y estas las tengo que arreglar. No sé si las traje para ponerlas en la ventana de la habitación de mi hija porque, no sé, las veo muy bonicas. Me traje dos, compré su ventana muy grande para poner una, digamos, en cada lado, ¿no? Y estas compré unas maceteras a 60 céntimos del chinón blanco para que no las puedan quitar, ¿no? Estas las rejas pero siempre hay alguien que se encapricha, Y se lo lleva, ¿no? Hay mucha gente que le gusta lo ajeno. Y entonces las pondré con algo para que no se las puedan llevar, ¿no? Fijas, que estén fijas y no las puedan sacar por la reja. Bueno, pues estas se ven subnaturales. Me gustan mucho porque es que se ven muy campanillas naturales como las que salen en casa en la tierra. Chulísimas. Estas me costaron unas 3,99 estas, las de las flores. Estas sí fue, estas las compré yo, no sé si habrán ahora o si eran siempre las mismas plantas, la verdad no lo sé. Pero estas me, las compré fue antes del verano, bastante antes del verano. Entonces, no sé si esto solo vendrá en verano, este tipo así de flores cuando están las terrazas de moda. o están todo el año, la verdad no os puedo decir. Bueno, pues son las flores por aquí. ¿A qué más me traje? Ah, me traje este cuenco siempre que voy me traigo también alguno y yo creo que este le va a venir perfecto a mi hija para 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 meter los perfumes que lo tenía en una bandeja aquí encima pero ya no los quieren. El cesto me costó ahora lo tengo aquí apuntado 2,99 2,99 este tipo de cesto. Vale, lo dejamos aquí. Os voy a enseñar os voy a enseñar a una lámpara me traje esta lámpara ella tiene una ahí pero está la tiene ya varios años y está muy estropeada. Estas lámparas valen 4 euros creo en 3,99 3,99 3,99 bueno, y ella la que tiene es totalmente en blanco y le he cogido esta para cambiársela a ver si la puedo fregar bien porque no sé con lo que es la balleta y el S no se le va lo que lleva es como manchado entonces pues para reponérsela con esta y esa pues me la subiré a la guardilla y la dejaré allí que allí no tenemos lámpara así pequeña bueno esta es muy fácil de montar lo único que viene es sin la luz pero bueno puedo coger la que tiene ella ahora mismo y la verdad es que son muy cómodas de limpiar porque al no ser pantalla de tela con tu balleta y eso pues súper cómoda pues me traje esta a 3,99 y ya os voy a enseñar la alfombra bueno mirad chicas esa es una alfombra vale 8 euros bueno ahí está la bolsa que os he enseñado las compras vale 8 euros hola 7,99 creo están súper bien esas las tenéis en todos los colores bueno los muebles estos yo creo que los enseñé esos también son de Ikea esas cómodas y la aleja también las cómodas esas o las cajoneras son súper baratas están súper bien y la aleja también creo que fueron 8 euros lo que costó la aleja esa bueno a ver la alfombra esta es la otra alfombra porque yo mi habitación la tengo en gris pero ahora ella se la ha puesto en gris también entonces me ha quitado las alfombras que yo tenía combinadas veis que os enseñé el cuadro ese que hice para mi dormitorio también se lo ha traído así que tendré que hacerme otro para el mío el cojín este lo compré del chino me costó 2,50 me costó 2,50 queda genial con el gris este lo hice yo con un top lo tenéis en el canal con un top de noche vieja lo hice la funda se la he comprado ahora pero se la he comprado aquí aquí en mi pueblo es reversible veis lleva gris claro y gris oscuro entonces le he comprado esa también le he comprado esa funda porque tiene el sofá ahí en ese lado el cojín este de primar este de primar que creo que lo tienen casi todas y este lo cogí del chino fueron 2 euros de pelo súper suave está muy guapo a ver si le consigo uno en azul y bueno yo creo que que nada más la funda fueron 13 euros lleva también la funda de almohada estas fueron 13 euros bueno esta es mi pequeña que ya os la he enseñado bueno es mi pequeña que ya está grande ahí está mi chula y y esa funda me costó 12 euros esa me costó 12 euros y está muy bien porque se la cogí por si la quería combinar pues lo bien la puede poner en la cama que la pone ahí en el sofá puede combinar las dos y ahora os voy a enseñar el armario bueno chicas y este es el armario que compré todavía estoy así organizando un poco casi todo es de Ikea todo o reciclado o de Ikea y bueno y bueno más o menos me está quedando así aquí abajo iba la barra de colgar de colgar la ropa pero claro yo no la puse si la puse esta leja más pues para tener mis cosas no organizadas yo creo que está muy bien por 60 euros por 59 euros está genial lo único que los agarradores los traía como en grises y nosotros hemos comprado estos de Leroy Merlin costaron un euro 35 o un euro 15 cada uno y bueno chicas ya no tengo más que enseñaros así que a ver así me despido de vosotras y nos vemos en el siguiente ¿vale? adiós